¿Cuál es la importancia de la alimentación? 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 ¿Cuál es la alimentación? ¿Cuál es la importancia de la alimentación? ¿Cuál es la importancia de la alimentación? Yo solo he estudiado, pues verdad que son conceptos que a veces son difíciles de comprender por el paciente, por mí también, yo con mi mentalidad de nutricionista, que estudias mucha bioquímica, pues al final te cuesta entenderlo, pero efectivamente son cosas que pueden ayudar en el tratamiento de enfermedades y a la hora de orientar bien a un paciente. Porque muchas veces estás perdida, das una dieta que crees que es la mejor, pero luego te das cuenta de que hay otra que es mejor y depende de todas estas cosas. Bueno, entonces, ¿qué es la dietética? La dietética es la disciplina que estudia el régimen alimentario, sus implicaciones nutricionales y dieta, que viene de la palabra daita, es todo lo que comemos y bebemos en 24 horas, en un día, es un régimen de vida. La palabra dieta, por eso siempre digo que no me gusta hablar de dieta, tiene muchísimas connotaciones negativas, porque pensamos en dieta y pensamos en restricción, en voy a dejar de comer, voy a pasar hambre, porque siempre hemos hablado de dieta para regímenes hipocalóricos y para pérdida de peso, no nos hemos preocupado mucho más. Ahora ya está habiendo un cambio social y la gente se está preocupando por comer bien, para estar más sanos, por encontrarse mejor y cada vez hablan más de esto en la televisión, en los medios de comunicación, pero hasta hace poco no. Yo cuando digo que soy dietista, nutricionista, pues piensan que lo que hago es tratar a la gente para que pierda peso. Y yo, bueno, en mi consulta veo gente con obesidad, pérdida de peso, estuve además tres años en la clínica de cirugías bariátricas, ahí todo lo que veía era obesidad, pero hoy por hoy veo poca pérdida de peso. Eso viene mucha gente a mi consulta para aprender a comer, porque tiene enfermedades, como ya digo, y todos los pacientes que están tratándose en un equipo de medicina integrativa tienen que tener unos hábitos correctos y una dieta. Entonces, la dieta simplemente es esto, es lo que vamos a comer y nos va a ayudar a que estemos bien nutridos y bien alimentados. Y cuando hablamos de dietética integrativa, bueno, pues vamos a ir un poco más allá, porque lo que decía, vamos a intentar no solo tener en cuenta lo que es óptimo para el paciente a nivel nutricional, que por supuesto, sino que también vamos a intentar entender su contexto social, sus connotaciones psicológicas, sociales, todo lo que vaya a influir en el modo de comer para que ese cambio sea exitoso y la gente lo coma de una manera también satisfactoria y se sienta bien con el cambio, ¿no? Vamos a tener en cuenta la globalidad de la persona, que eso también es la medicina integrativa, tener en cuenta todos los aspectos nutricionales, los aspectos psicológicos, los aspectos sociales. Y vamos a personalizar mucho. Hoy vamos a hablar de nutrigenética, de cronobiología, de cómo influyen muchas cosas y en función de cómo sea la vida de ese paciente, pues tengo que adaptarlo. Tengo que saber adaptar la dieta, por ejemplo, a una persona que trabaja por turnos. Tengo que saber orientarle de por qué tiene que comer a unos horarios u otros y cómo va a adaptar sus comidas a este ritmo que tiene totalmente desadaptado, a esta cronodisrupción que tiene. Tengo que saberlo y eso, lógicamente, va a ser diferente a otra persona. Hay que adaptar siempre. Aunque lo suyo sería decirle, pues no trabaja usted a turnos porque eso le viene mal para su salud. Pero si no se puede, pues cómo puedo adaptar la dieta para que sea lo más adecuado y esté uno lo mejor posible. Bueno, entonces, para poner un poco en contexto, si queremos decir, oye, yo quiero ponerme a saber algo más de nutrición, a parte de las bases que ayer dieron, que son fundamentales. Tengo que saber lo que es una proteína, lo que es un hidrato de carbono, lo que es una grasa. Tengo que empezar por ahí. Lo que son los micronutrientes. Eso es básico. Pero al final, para saber, para conocer cómo va a afectar la alimentación en la prevención de enfermedades, pues lo más fácil es irse a estudios epidemiológicos. Los estudios en nutrición son muy complejos. Ayer lo veíamos con la discusión que había sobre las grasas, grasas sí, grasas no. Pues hoy en día es que en nutrición hay estudios que pueden demostrar prácticamente todo. Todas las dietas. La dieta paleolítica está demostradísima y tiene muchos estudios de lo bueno que es que comamos como el hombre del paleolítico. Bueno, pues para la gente que tendrá una determinada carga genética, para otros no. Eso luego en la práctica muchas veces no funciona. La dieta vegetariana es maravillosa. Es la que más previene enfermedades. No sé si habéis leído el estudio de China, que es un libro, por ejemplo, muy interesante de epidemiología nutricional. Eso no lo he puesto en lo que os he recomendado leer, pero está muy bien leerlo, pero al final acabamos con la conclusión de que hay que ser completamente vegetarianos. Pues no, hay gente que si se hace completamente vegetariana, pues su cuerpo no responde bien porque somos omnívoros y necesitamos algo de proteínas. Hay otra gente que al revés, yo tengo pacientes, yo les escucho, yo soy vegetariano, soy vegano, porque por convicción soy así y me va bien. También se lo equilibro y vamos a seguir con tu dieta vegetariana. También hace poco tuve un deportista, un maratoniano, que hacía la dieta hasta palio, que no come nada de cereales. Y para mí como nutricionista era, madre mía, dice, pero este hombre de dónde saca los hidratos de carbono. Pues estaba tan bien y llevaba haciendo este tipo de alimentación tantos años, luego os hablaré de distintas dietas, que al final tuve que orientarle un poco en ese camino. Simplemente equilibrarle, pero no le puedo cambiar totalmente su patrón nutricional. Los esquimales no comen igual que lo que comen en Okinawa o en las montañas del Himalaya, no comen lo mismo. Y sin embargo todos los patrones muchas veces están demostrados que ayudan a que prevengan ciertas enfermedades. Porque son patrones de vida que son completos. No solo es lo que comen, son muchas más cosas, pero por eso quiero que abramos un poco la mente y veamos que hay muchos patrones que pueden ser óptimos. Si lo que comemos es de buena calidad, volvemos a la calidad, a comer productos ecológicos. Cuando dicen la dieta palio que como mucha carne y vegetales porque es lo que comían los hombres del paleolítico. No como cereales porque ellos no podían cultivar y nosotros no estamos adaptados a cultivar. Digo ya, pero tú corres detrás del animal como corría en el paleolítico, pero tú comes carne ecológica como comían en el paleolítico. Es bueno entenderlo, es bueno estudiarlo porque cambia un poco nuestra visión de lo que es una dieta adecuada y como a veces las proteínas no son tan malas, pero es verdad que hay que ponerlo todo en un contexto. La epidemiología nutricional estudia estos patrones en la prevalencia de enfermedades. Es una disciplina muy joven realmente debido a esta dificultad de medir la dieta como un factor de exposición y a que la dieta es compleja, reside en la exposición a los nutrientes, o sea la exposición a los nutrientes es continua y muy compleja. Tal vez si preguntamos a cualquiera de vosotros si pensáis en lo que coméis, pues no coméis lo mismo todos los días y de unos meses a otros cambia, entonces es difícil ver qué patrón tiene cada uno de alimentación. Y en la práctica es necesario también conocerla para adaptar la alimentación a la susceptibilidad individual. Os voy a hablar de algunos datos curiosos en epidemiología nutricional, por ejemplo las zonas azules. Este estudio pues a mí me gusta mucho porque simplemente nos habla de ciertas zonas del mundo en las que hay menos prevalencia de enfermedades, en las que la gente que vive ahí pues es más centenaria y entonces se ha asociado mucho a su manera de comer. Pues las zonas azules se dicen que son Cerdeña en Italia, la isla de Okinawa, que creo que casi todos la conocemos por la poca prevalencia de cáncer que hay, porque son gente muy centenaria, en California los adventistas del séptimo día y en la península de Nicoya, se ha visto que son las cuatro zonas del mundo donde hay más centenarios y además con buena salud, porque podemos ser centenarios pero con mucha pluripatología y polimedicados, aquí no, se ve que tienen una buena salud. Entonces siempre se asocia que hacen una dieta más vegetariana. Eso es cierto y eso es así, pero luego también vemos que llevan un estilo de vida determinado, que llevan un estilo de vida tranquilo, que hacen ejercicio constante. Nosotros pasamos ocho horas sentados todos los días, pues tenemos que irnos una hora al gimnasio, pero si haces ejercicio constante todos los días porque estás moviéndote, no sabes lo que es ir a hacer una hora de deporte, pero es que no paras sentado. Entonces eso también influye. Llevan una vida relajada, el estrés, no es sin ruidos, pues eso todo influye. Y luego también hay otras teorías que la he puesto aquí arriba. Pues la hipótesis de que se ha visto que justo en esas zonas la gente que vive a mayor altitud, por ejemplo justo en Cerdeña, la gente que vive en las zonas montañosas, pues es donde viven los más centenarios. Bueno, pues también puede influir el sitio geográfico donde estamos. No solo es la dieta, pues luego habrá quien diga, pues está demostrado que en este sitio, pues si comen esto, tienen menos prevalencia de enfermedades. Y luego habrá quien te diga, no, pues es que viven en las montañas y es por eso. Pues todo es multifactorial y no lo vamos a saber. Lo que tenemos claro y lo que la experiencia clínica a mí me dice, después de ver a muchos pacientes, es que efectivamente si comemos bien, pues vamos a estar más sanos. El estudio PREDIMED es un estudio que se está haciendo ahora mismo en España. Es el estudio epidemiológico más grande que se ha hecho en España. Y lo que está viendo es cómo la alimentación o la dieta mediterránea, pues nos ayuda a prevenir enfermedades sobre todo cardiovasculares. Luego lo están haciendo, a raíz de este estudio, porque lo están haciendo con mucha gente, pues creo que son 7.447 personas, durante muchos años, llevan ya como 5 o 6 años de estudio y el estudio sigue, pues cómo les está ayudando a prevenir enfermedades cardiovasculares, pero bueno, están sacando otras conclusiones y llevan muchísimas publicaciones. Os lo pongo porque está bien que a veces veamos estas cosas. Y el estudio realmente lo que están haciendo es que han cogido a tres grupos de población y a unos les ha suplementado su dieta, dietas isocalóricas, o sea, con la misma cantidad de calorías y muy similares, con aceite de oliva, a otros con nueces y a otros sin nada. Pues parece muy sencillo, pero al final estamos viendo como el aporte de grasas poliinsaturadas, que hablábamos ayer de la importancia de las grasas, efectivamente son buenas y son importantísimas y podéis ver aquí como el meter grasas lo están estudiando como un factor de prevención y algo positivo, pues nos puede ayudar. Y entonces, bueno, pues son estudios que está bien que nos leyamos y veamos. Sara, ¿qué conclusiones sacarán? Pues están sacando muchas conclusiones, pero también es cierto que puede que de repente digan, oye, pues no se han sacado muchas conclusiones de este estudio, ¿por qué? Porque están intentando estudiar cómo afecta el aceite de oliva o las nueces en un patrón nutricional que no conocen. Una persona de seis años puede tener muchísimo estrés, puede tener una vida súper sedentaria, sobre eso no están actuando y puede ser que a veces por eso los estudios no sean concluyentes. Entonces eso también hay que tenerlo, ¿vale? Al final por eso es tan importante la experiencia clínica. Y aquí os pongo una pirámide nutricional que también ha sido la manera siempre de definir las dietas o los patrones nutricionales que son adecuados, que vemos que ya la pirámide va cambiando, menos mal, porque antes en la base solo había cereales, la que conocemos prácticamente todos, el 50% de nuestra dieta tiene que ser cereales, pues ya se sabe que no. Eso lo hizo, esa pirámide se hizo en Estados Unidos por el Ministerio de Agricultura y pues pusieron todos los cereales en la base, ¿no? Sabemos que luego hay en todo esto muchos intereses económicos. No necesitamos tantos cereales, tantos hidratos de carbono. Ahora ya en la base han puesto un estilo de vida saludable, han puesto muchos vegetales. Sí que sigue la tendencia a que hagamos dietas más vegetarianas, no completamente vegetarianas, pero sí que en la base estén las frutas, las verduras, las legumbres, los cereales, los frutos secos, porque al final es una dieta mucho más antioxidante, menos proinflamatoria, pero luego veremos que hay pacientes que si tienen una disbiosis muy importante, el consumo de cereales a veces no es tan bueno. Entonces, ¿qué cereales? ¿cómo? Pero si hablamos de dieta para una persona sana, una dieta para la prevención, pues siempre hay que tomar bastantes más cereales que proteínas animales. Y os he puesto en las cosas que teníais que leer o mirar, que nosotros proponíamos, os he puesto un vídeo del doctor Campillo, que a mí me gusta mucho, que habla de medicina darwiniana, que también ha escrito un libro que es el Mono Beso, no sé si alguno de aquí lo ha leído, el Mono Beso, ¿lo habéis leído? ¿Sí? ¿Alguno sí? Bueno, pues el vídeo a mí me parecía de una manera más corta y no haceros leer un libro entero, que está muy bien que lo leáis, pues ver de qué nos habla, de cómo hemos evolucionado y cómo el comer de una manera u otra nos ha ayudado a ser como somos. Ayer hablaron de ello, de la importancia de las grasas. Pues empezar a comer carroña, empezar a comer más grasas, hizo que nuestro cerebro se desarrollase, porque nuestro cerebro es prácticamente todo grasa y nuestro cerebro tiene mucho omega 3. Entonces, al final, ¿por qué la grasa es importante? Es que en un momento de la historia nos ayudó a evolucionar y hoy en día la necesitamos. Habla, por ejemplo, de cómo en un momento de la evolución, nuestros antepasados muy, 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 muy lejados, el Astrolopithecus, que es anterior que el género Homo, cómo perdió la capacidad de producir vitamina C de manera endógena, y casi todos los animales lo producen. Entonces, ahí entendemos también por qué necesitamos también muchos antioxidantes, porque nosotros no tenemos esa producción de antioxidantes tan grande como la mayoría de los animales. Entonces, entender todo esto también viene bien, porque al final se asocia, por ejemplo, también pone estudios de cómo se asocia la diabetes, el síndrome metabólico, a menores cantidades en el cuerpo de vitamina C y de antioxidantes. Entonces, tenemos que comerlos porque los producimos, pero no en tanta cantidad. Y además vivimos en un entorno que favorece mucho el estrés oxidativo. Entonces, es importante. Y también habla del genotipo ahorrador, que también quería que lo vieses, porque vamos a hablar luego brevemente de nutrigenética, y os voy a poner un caso de obesidad y de síndrome metabólico, de los genes que se estudian, y que entendamos de dónde vienen esos genes. La resistencia a la insulina en un momento de la evolución fue algo positivo para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros venimos, como digo, de especies que vivían en la selva. El Astrolopithecus, que es el anterior al... el nombre para aprendérselo es complicado. Anterior al género homo, vivía en la selva, pues con muchísima fruta. Estaba acostumbrada a tomar fructosa a todas horas y muchísima cantidad. Luego vinieron las glaciaciones, vino el... o sea, el ser humano, el homo, tuvo que sobrevivir en la sabana africana sin nada que comer, y solo podía comer prácticamente carroñas, cuando empezamos a comer carne, y cuando se desarrolla el cerebro, y grasas, y además vivían en el litoral, y podían comer mucho pescado, entonces comían mucho omega-3. Pero ¿qué ocurre? Que como comían cuando podían y cuando cazaban, pues comían grandes cantidades de alimento, mucho alimento, y de eso tenían que generar reservas. Y para poder comer tantas cantidades de alimento, y que el organismo pudiera generar reservas y metabolizarlo correctamente, pues se generó una resistencia a la insulina, y luego además pasaban periodos de ayuno largos. Entonces, eso en un momento de la historia nos ayudó a sobrevivir, pero hoy en día, que tenemos comida a todas horas, y además tomamos muchísimos azúcares y muchísima fructosa, pues hemos generado una resistencia a la insulina, que es una de las causas del síndrome metabólico y la obesidad. De ahí viene esa carga genética que tenemos. Bueno, pues como estamos viendo, el acto de comer es tremendamente complejo. Otras cosas que os recomiendo que leáis es un poco antropología, para entender todos los factores socioculturales que influyen. Hay un libro muy interesante de Contreras, y esta frase yo siempre la pongo mucho porque me gusta y porque define muy bien la complejidad del acto de comer, que es un acto biológico, nutricional, médico, pero social, psicológico, económico, simbólico, religioso, emocional, pues todo esto hay que tenerlo en cuenta. Y otra frase de Fitzler, que también está en el libro de Contreras, que también es interesante, pues habla de que somos omnívoros, omnívoros, y eso es bueno por un lado porque tenemos libertad de elección, podemos comer muchísimas más cosas que un animal que solo es herbívoro o carnívoro, pero sin embargo estamos condicionados porque necesitamos muchísima más diversidad, necesitamos variedad para que nuestra nutrición sea óptima, y eso lo hace todo muchísimo más complejo. En el vídeo que os dije de ver, de Campillo, habla del embudo alimenticio en el que estamos metidos. Si pensamos en cuántos alimentos comemos al día o en una semana, realmente es que pocas personas dirán más de 50, si es que llegamos, estamos comiendo dietas muy, muy, muy básicas. Cuando uno se pone a hacer una dieta de la que hoy hablaremos más antiinflamatoria, por ejemplo, cuando quitamos el trigo, de repente descubrimos que existe la quinoa, que existe el mijo, que existe el trigo sarraceno, que existe la avena, que existe un montón de cereales que no conocíamos y no comemos, pues es bueno que rotemos más, que abramos ese abanico para que la nutrición sea óptima, porque al final estamos malnutridos porque estamos comiendo muy pocas cosas, muy pocas cosas y sin embargo un exceso de calorías. Lo que habla la doble carga de la malnutrición, que hablaban también ayer, estamos sobrealimentados pero malnutridos, que es lo que la Organización Mundial de la Salud llama la doble carga de la nutrición. Nos estamos malnutriendo por partida doble, por exceso y por defecto. Comemos mucho pero hay un embudo, estamos comiendo muy pocos alimentos, no es nada compleja nuestra dieta. ¿Y de qué depende la selección de alimentos? Pues de muchas cosas. Y otra cosa que también hay que tener en cuenta, porque además hoy en día cada vez tratamos a gente de más países, no solo gente que lleva una dieta mediterránea y que conoce la dieta mediterránea, yo tengo pacientes que vienen de Centroamérica, de Sudamérica, pacientes asiáticos, que no todo lo nutritivo o no tóxico es considerado alimento en las distintas sociedades. Bueno, esto simplemente es una cosa que me parece curiosa ponerla, pues para que sigamos un poco entendiendo la complejidad, pues por ejemplo los insectos para nosotros no son alimentos, aunque sabemos que o no los consideramos normalmente alimentos, y ya hay que deciros del perro, aunque sepamos que son alimentos muy nutritivos y que tengan un aporte de nutrientes excepcional, pero no lo consideramos muchas veces alimento. Y todo esto es importante también para que adaptemos a lo que nosotros comprendemos, a lo que entra en nuestra comprensión, nuestra manera de comer. La elección de alimentos depende de que tengamos accesibilidad al mismo, de la disponibilidad de alimentos, las normas culturales, los factores socioeconómicos, el estado de salud y los gustos a versiones. Esto es lo que dice la teoría y lo que todos sabemos. Pero es que hoy en día, además, pues hay una gran influencia mediática, por eso ya no sabemos lo que comer. Hace años, o en la posguerra, pues es que no había muchos alimentos que comer, no podían, a mi abuela no le puedo hablar, es que le digo lo que yo soy, y bueno, ya lo entiende y le encanta, pero eso de hacer dieta o de tener que entender el que tengo que comer, es que es rarísimo, ¿no? Pero si la comida es para estar alimentados y para satisfacer las necesidades que tenemos que tener cubiertas y poco más, ¿no? Pero es que claro, hoy en día hay tanta cantidad de alimentos, el 80% de los alimentos que están en el supermercado están totalmente procesados, llenos de aditivos, manufacturados. Hoy sí que tenemos que saber algo sobre etiquetado, que ayer hablaban, sobre qué es lo que nos están aportando esos alimentos, qué es lo que hay fuera de simplemente la carne, el pescado, la verdura, que tenemos mucho más y encima mucha información que a veces nos hace confundirnos. Siempre hemos hablado de las dietas hipocalóricas. Yo como bien porque hago dieta para perder peso, y luego le preguntas a la persona lo que come, todo light, todo cero, pero ¿dónde están los nutrientes? Aquí sí las calorías son poquísimas, y no estás comiendo grasas animales ni estás comiendo azúcares refinados, pero realmente lo que estás comiendo te está nutriendo, y es porque hoy en día estamos condicionados por muchísimas cosas. Nos prima la rapidez, la sencillez. Yo para que el paciente haga su dieta tengo que darles opciones súper sencillas, porque llevamos un ritmo de vida que es una locura. Entonces no les puedo decir que pongan a hacer un guiso, como yo estudia en macrobiótica, que tienes que cocerlo durante horas. Pues no les puedo decir eso, porque hay gente que sí, otros que no. Entonces tengo que enseñarles a guisar de una manera rápida, sencilla, hacerle cenas muy fáciles para que sea efectivo. Por eso al final tiramos mucho del fast food. Comemos a deshoras, luego hablaremos de cronobiología. También los antropólogos hablan de que hoy en día existe una individualización del sistema de comidas, de la desconcentración. Antes hacíamos cena y todo junto, y ahora comida y desayuno, y ahora hacemos muchísimos snacks. No estamos comiendo ordenado y eso hace que también mal comamos. No hacemos platos equilibrados como ayer hacíais todos aquí. Desimplantación. Pues ya no come la gente en familia. Ya cada uno come cuando quiere. También el acto de comer en familia, pues también es bueno, porque nos ayuda a que comamos mejor. Decían que un factor de riesgo de enfermedades es comer solo, o sea, vivir solo. Porque si vivimos solos o estamos solos, pues al final no nos preocupamos tanto por elaborar bien la comida, pues eso también es importante. Desconcentración, desincronización. La cena, pues cada una a su hora, uno llega a las 11, otro a las 9, otro pues tenemos que ser más conscientes de la importancia de los horarios. Y la deslocalización. No comemos sentados. Si no comemos sentados en una mesa, no masticamos igual de bien. Ayer hablábamos de la masticación. Todo esto, pues que yo lo iba a comentar un poco, pues ya ayer se habló muy bien de todo eso. Así que genial. Pero es importante que masticamos bien y para eso tenemos que estar bien sentados y comer en una mesa como se ha hecho toda la vida. Por lo tanto, ¿qué es la dietética integrativa? Es entender todo esto. Por supuesto, la ciencia de la nutrición. Tenemos que saber qué es lo que nuestro cuerpo necesita, qué es una dieta inflamatoria, cuáles son nuestras necesidades. Pero también tenemos que entender bien a fondo cuál es la relación entre el cuerpo y la mente. El vínculo emocional que nosotros tenemos con la comida. Y para eso el coaching, que luego hablaremos de ello, pues es muy interesante. Comprender esta relación, pues nos va a ayudar a que tengamos el control de nuestra alimentación, que hagamos la alimentación consciente. Ahora os ha puesto de moda el término mindfulness en la comida, pues comer de una manera consciente, sabiendo lo que estoy haciendo, saboreándolo, disfrutándolo. Todo eso es importante. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Gracias. 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 Gracias.